¿Te gustaría hacer videojuegos pero eres un poco lento? ¿Has intentado aprender por tu cuenta pero no das para tanto? Para los retrasados como tú y como yo, intentar hacer cosas es duro. Pero no te preocupes, porque si yo lo conseguí, tú también puedes hacerlo. Cuando quieres hacer un videojuego, por muchos tutoriales que sigas, hay cosas que vas a tener que aprender por ti mismo porque son específicas del juego que estás intentando hacer. Por ejemplo, cuando yo quise hacer Majotori, no pude seguir una guía que me explicase paso a paso cómo hacer Majotori porque es un juego que no existía. Las bases las vas a poder aprender con tutoriales, pero en cuanto quieras ir un poco más allá, vas a estar solo y vas a tener que aprender por ti mismo cómo hacer lo que quieres hacer. Una de las peores partes al empezar a usar Unity es que es muy fácil quedarse atascado con tonterías que tienen una solución muy fácil si sabes cuál es, pero si no sabes cuál es, vas a estar horas y horas intentando mil cosas que no funcionan y dándote cabezazos contra el juego hasta que lo consigas. Porque claro, la gente como tú y como yo somos demasiado retrasados como para leernos la documentación y entenderla. En este tutorial no voy a enseñarte cómo hacer un tipo de juego en concreto, ya existen muchos tutoriales para eso, pero sí voy a enseñarte a hacer cosas generales de una forma en la que entiendas la lógica de lo que estás haciendo para que te sea más fácil hacer cosas diferentes sin quedarte atascado tan rápido. ¡Empecemos! Aquí tengo un nuevo proyecto 2D abierto en la versión de Unity 2018.2 que es la más reciente en el momento de grabar este vídeo. Este área de aquí es la escena, aquí es donde saldrán listados los objetos de la escena, tenemos ya una cámara y el event system que no vamos a tocarlos de momento, aquí está el inspector que nos permitirá manipular información sobre los objetos y aquí abajo tenemos un explorador y otras pestañas. Todo esto lo puedes mover y recolocarlo como a ti te guste. Lo primero que vamos a hacer es poner un personaje en esta escena. Aquí ya es donde mucha gente comete el primer error y es que dicen un personaje es una imagen, así que hago clic derecho aquí, busco la opción de crear una imagen y aquí está. Pero este no es el tipo de imagen que nosotros queremos. Esto es una imagen de UI, que es para hacer interfaces y menús y si intentamos hacer un personaje con esto no va a funcionar nada. Lo que vamos a hacer en su lugar es crear un objeto vacío y le vamos a llamar player. Una cosa que no te suelen explicar es que casi cualquier tipo de objeto se puede crear a partir de un objeto vacío añadiendole los componentes necesarios. Aquí en el inspector podemos ver que nuestro objeto vacío ahora tiene un solo componente que es el transform, que contiene la posición, la rotación y la escala. Si queremos añadirle una imagen, en este caso un sprite, le damos a añadir componente y buscamos el componente Sprite Renderer. Este componente tiene muchos parámetros pero el que nos interesa ahora es el sprite, que está vacío. Para ponerle el sprite que queremos vamos a navegar a la carpeta Sprites que ya he preparado antes y vamos a arrastrar el sprite que queremos a la casilla sprite. Si le damos doble clic al objeto, le hará zoom hasta que se vea. Otra forma de crear un objeto con un sprite es arrastrar el sprite directamente a la escena. Como vemos, se crea un objeto con un transform y un sprite renderer con el sprite ya puesto. Pero quería que entendieses cómo funcionan los componentes. ¿Por qué nuestro personaje se ve tan borroso? Porque el programa por defecto está suavizando la imagen pero nosotros estamos usando pixel art así que queremos los bordes nítidos sin suavizado. Para arreglar esto tenemos que seleccionar el sprite y cambiar las opciones de importación. Aquí en Filter Mode, que está en Bilinear, le vamos a decir que lo cambie a Point y le damos a aplicar. Ahora nuestro personaje ya no se ve borroso. Lo que sí que pasa es que es minúsculo. Si reducimos el zoom con la rueda del ratón, podemos ver que el recuadro de la cámara es enorme en comparación con el personaje. Para arreglar esto, tenemos dos opciones. Una es aumentar la escala del personaje. Aquí en la X le decimos que sea 100 veces más ancho y en la Y que sea 100 veces más alto. La Z es la profundidad, pero los sprites son planos así que no sirve de nada tocarla. Sin embargo, esta solución no es ideal porque tendremos que aumentar el tamaño de todos los objetos para que se vean bien. En su lugar, lo que queremos es configurar correctamente el tamaño de la cámara y el tamaño de importación de los sprites. Si vamos a la cámara, podemos ver que tiene un tamaño de 30 unidades. Si vamos al sprite, podemos ver que tiene un tamaño de 100 píxeles por unidad. La cámara tiene 30 unidades y le estamos diciendo que muestre 100 píxeles por unidad. Así que nuestro personaje, que mide poco más de 10 píxeles, es prácticamente invisible. Como estamos haciendo pixel art, le vamos a decir que queremos enseñar un píxel por unidad. Y ahora, como un píxel equivale a una unidad, el tamaño de la cámara será equivalente a la resolución en píxeles que queremos para nuestro juego. Como los sprites que estoy usando tienen una resolución muy baja, le vamos a dejar el tamaño a 30. Si ahora le damos al play, podemos ver a nuestro personaje en la pantalla. Fíjate que le hemos dicho que el tamaño de la cámara es de 30 unidades, pero la cámara es más ancha que alta. Esto es porque el tamaño se aplica al eje vertical, es decir, la cámara va a tener siempre 30 unidades de arriba a abajo, pero el ancho depende del tamaño de la pantalla. Si la hacemos más pequeña, tendrá menos unidades y si la hacemos más grande, tendrá más unidades. Esto es algo que habría que solucionar luego por código si queremos que la resolución horizontal sea fija, pero de momento podemos tener una previsualización fija cambiando aquí donde pone Free Aspect por una relación de aspecto que nosotros queramos o creando una propia con la cruz de aquí abajo. Yo lo voy a dejar en 16.9, que es lo más normal. Ahora que ya tenemos un personaje que se ve bien, vamos a hacer que se mueva. Para eso necesitamos programar código. Vamos a crear una carpeta Scripts para tener nuestro proyecto organizado y dentro le vamos a decir que cree un nuevo script de C Sharp y le vamos a llamar Player Controller. Un script nuevo viene por defecto con dos funciones, Start y Update. Start se ejecuta una sola vez cuando se activa este script y Update se ejecuta una vez por frame. Lo primero que vamos a hacer es simplemente decirle que se mueva 20 unidades a la derecha al empezar el juego. Para hacer que pasen cosas en Unity, la mayoría de las veces lo que vamos a querer hacer es modificar un parámetro de un componente. Si volvemos a la escena, podemos ver que el parámetro que queremos modificar es la posición X, que es la horizontal, y este parámetro está en el componente Transform. Volviendo a nuestro script, como este script se lo vamos a meter a nuestro objeto Player, podemos hacerle referencia escribiendo GameObject en minúscula. Esto quiere decir el GameObject dentro del cual está este script. Ahora ponemos un punto y le decimos que queremos el componente Transform de GameObject. Del componente Transform queremos el parámetro Position y del Position queremos el eje X y le decimos que sea igual a 20. Esto va a dar un error, porque por varios motivos que no nos interesan no podemos modificar el valor X de la posición de forma individual. El parámetro Position solo acepta un vector de posición, así que en su lugar le decimos que Position es igual a NewVector3. Ahora dentro de los paréntesis tenemos que poner tres parámetros, la X, la Y y la Z. Así que vamos a decir que X sea 20, Y sea 0 y Z sea 0. Ahora si guardamos el script, volvemos al juego y le damos al Play, vemos que no pasa absolutamente nada. Este es un fallo que ocurre constantemente y es que nos hemos olvidado de añadir el script al objeto. Así que vamos a arrastrárselo encima y ya podemos ver que tiene un nuevo componente que es el script PlayerController. Ahora si le damos al Play, vemos que el personaje se mueve 20 unidades a la derecha. Pero en realidad no se está moviendo 20 unidades a la derecha, sino que se está moviendo a un punto en concreto de la escena. Si cambiamos la posición inicial del personaje y le damos al Play, vemos que el personaje vuelve a la misma posición, X20, Y0. Para hacer que se mueva 20 unidades a la derecha, tenemos que añadir 20 unidades a su posición actual. Primero, un pequeño truco, y es que el componente Transform tiene un atajo que nos permite escribir Transform directamente sin tener que buscar el componente, y así nos queda más corto. Ahora, en vez de decirle que la posición X sea 20, le vamos a decir que sea la posición X actual más 20. GameObject.Transform.Position.X más 20. Y que la posición Y y la posición Z sean la misma que ya tiene. GameObject.Transform.Position.Y y GameObject.Transform.Position.Z. Volvemos al juego y vamos a separar la pestaña Game y ponerla aquí a un lado para poder ver mejor que al darle al Play, el personaje se mueve 20 unidades a la derecha desde su posición inicial. Ahora, vamos a ir un paso más allá y a decirle que, en vez de moverse una sola vez, se mueva cada frame. Vamos a coger esta línea y la vamos a poner en la función Update, en vez de en la función Start. Si se mueve 20 unidades cada frame, va a salirse de la pantalla en una fracción de segundo, así que vamos a cambiar el 20 por un 0.1. Recordad que como el número decimal es un float, hay que ponerle una F al final. Guardamos el script, volvemos al juego y le damos al Play. Ahora podemos ver cómo se mueve poco a poco. Antes de continuar, tengo que explicar algo que es importante pero un poco confuso. Un juego se mueve a varios frames por segundo, pero esa cantidad de frames por segundo puede variar debido a varios factores, por ejemplo, lo rápido que sea el ordenador. Entonces, si le decimos que el personaje se mueva a 0.1 unidades por frame en nuestro ordenador que va a 60 frames por segundo, si luego jugamos al juego en un ordenador más lento que va solo a 30 frames por segundo, el personaje se mueve al doble de lento. Para evitar esto, tenemos que usar time.deltaTime. Time.deltaTime nos devuelve cuántos segundos ha tardado en renderizarse el último frame. En vez de ponernos a hacer matemáticas, simplemente créeme cuando te digo que la solución es multiplicar la distancia que vamos a avanzar por time.deltaTime. Ahora, la velocidad a la que se mueve el personaje va a ser la misma independientemente de la velocidad a la que vayan los frames. Esto ahora significa que el personaje va a avanzar 0.1 unidades por segundo. Esto es lentísimo, así que vamos a cambiarlo por 50 unidades. Vamos a dejar escrita la F aunque el número no sea un decimal porque así queda más claro a simple vista qué números son float y qué números son integer. Esta instrucción tan larga que estamos usando para mover al personaje también tiene un atajo que es escribir transform.translate y entre paréntesis decirle directamente cuánto queremos que se mueva respecto a su posición actual. Ahora, en vez de hacer que el personaje se mueva solo, lo que vamos a hacer es que se mueva cuando pulsamos una tecla. Hay varias formas de hacer eso, pero en este tutorial vamos a ir por la más simple que es comprobar en cada frame si estamos pulsando una tecla o no y si la estamos pulsando le decimos que mueva el personaje. Hacemos un if y en los paréntesis ponemos input.getkey.left Esto será true si la tecla left que es la flecha izquierda está pulsada y dentro le decimos que se mueva menos 50 unidades por segundo o sea se hacia la izquierda. Debajo hacemos otro if igual pero este para la tecla right y moviéndose hacia la derecha. Si volvemos al juego, ahora podemos controlar a nuestro personaje con las flechas de izquierda y derecha. Vamos a hacer ahora que salte. Hay mil formas de hacerlo y tienes que experimentar y encontrar la que mejor se adapta a lo que quieres hacer pero vamos a hacer una rápida y cutre de ejemplo. Vamos a crear una nueva función manageJump para tener el código un poco más ordenado y un boolean canjump para poder controlar que el personaje solo pueda saltar cuando está en el suelo. Dentro de manageJump lo primero que le vamos a decir es que si la y del personaje es menor o igual a cero es decir, si está tocando el suelo canjump sea igual a true. ¿Por qué le decimos menor o igual a cero en vez de igual a cero? Porque al caer después del salto puede que el personaje no aterrice exactamente en la posición cero sino que se quede unas décimas por debajo y esta es una forma rápida de hacer que funcione igualmente. Aquí debajo añadimos otro if que diga si estás pulsando la tecla up y canjump es true y la altura del personaje es menor que 10 haz que se mueva hacia arriba. Si estas condiciones no se cumplen haz que canjump sea igual a false y si la y del personaje es mayor que cero es decir, que el personaje esté en el aire haz que caiga hacia abajo. Si grabamos y le damos al play podemos ver que ahora al pulsar la flecha hacia arriba el personaje sube hasta que llega a 10 unidades de altura y luego baja y si soltamos la tecla antes de que llegue a algo más alto también vuelve a bajar. Ahora que ya sabemos cómo mover a un personaje de forma manual vamos a borrar todo esto y hacer lo mismo pero usando físicas. Para usar física necesitamos dos componentes el primero es el Rigid Body2D que es el que va a aplicarle las físicas en sí. Si ahora le damos al play podemos ver que el personaje cae porque le está afectando la gravedad. El otro componente que necesitamos es un Collider2D que es el que definirá el contorno del personaje para que se pueda chocar con otros objetos. Hay muchos tipos de Collider para adaptarse a diferentes formas pero ahora vamos a usar el Box Collider2D que es simplemente un rectángulo. Voy a añadir este sprite que no es más que un cuadrado en blanco para usarlo como suelo. Lo estiramos para que cubra la parte de baja de la pantalla y le añadimos un Box Collider2D. Al suelo no hace falta que le añadamos un Rigid Body porque el suelo no se va a mover así que no tiene que afectarle la gravedad. Si ahora le damos al play podemos ver que el personaje baja hasta que se choca con el suelo. Pasemos a hacer que se mueva pero esta vez en vez de decirle cuántas unidades tiene que avanzar vamos a añadirle fuerzas físicas. Para eso esta vez tenemos que acceder al componente Rigid Body2D y lo que le vamos a decir es que añada una fuerza con AddForce. Esta función espera que le pasemos un vector con dos parámetros la fuerza en el eje X y la fuerza en el eje Y. Para eso le pasamos un New Vector2 en el que la fuerza para el eje X sea menos 1000 por Time.DeltaTime y la fuerza para el eje Y sea 0. Necesitamos pasarle tanta fuerza porque Unity viene configurado por defecto asumiendo que una unidad equivale un metro. Como nosotros estamos haciendo que cada pixel mida una unidad es como si cada pixel midiese un metro así que tenemos que añadirle mucha fuerza para poder ver que el personaje se mueve. Hacemos lo mismo para la flecha derecha pero con fuerza positiva y ya podemos darle al play y ver cómo se mueve. Nota cómo ahora si queremos cambiar de dirección tarda mucho en hacerlo. Esto es porque primero tiene que frenar toda la fuerza que llevaba en la dirección contraria. También podemos ver cómo después de soltar las teclas el personaje sigue moviéndose solo hasta que se frena su fuerza al cabo de un rato. Para solucionar esto podríamos hacer un código que frene al personaje cuando no estamos tocando ninguna tecla pero en su lugar vamos a hacerlo también con físicas cambiando el parámetro Linear Drag de su Rigidbody2D. Lo que indica el parámetro Linear Drag es cómo de rápido se frenan sus fuerzas de movimiento. El parámetro Angular Drag es lo mismo pero para fuerzas de rotación pero no estamos rotando al personaje así que de momento no nos interesa. Si ponemos en Linear Drag a uno ahora podemos ver que el personaje se frena mucho más rápido pero también se mueve mucho más lento porque ahora la fuerza que le estamos aplicando está siendo frenada constantemente. En vez de cambiar la cantidad de fuerza que le aplicamos al objeto podemos reducir su masa. Ahora el personaje se mueve mucho más rápido pero vuelve a tardar mucho en frenar. Si seguimos jugando con los valores de la masa y el freno podemos encontrar algo que funcione como nos gustaría. En este caso con una masa de 0.01 y un Linear Drag de 10 se mueve rápido y también frena rápido. El problema ahora es que tarda mucho en caer al suelo. Esto es porque su masa es muy pequeña en comparación con su gravedad así que vamos a aumentar el parámetro Gravity Scale a 100. Ahora ya cae a una velocidad decente. Estoy tocando todo esto para enseñar cómo funciona pero en un proyecto de verdad probablemente te convendría más modificar el código o la cantidad de píxeles por unidad para que el protagonista no tenga que pensar un gramo y tener 100 puntos de gravedad porque si mantienes relaciones reales te será más fácil añadir nuevos objetos y saber cómo de pesados o ligeros tienen que ser. En vez de multiplicar tanto la gravedad otra cosa que podríamos hacer es ir a Edit Project Settings Physics 2D y cambiar el valor de la gravedad. Por defecto esto ha puesto a menos 9,81 que es el valor de la gravedad en la tierra pero como en nuestro juego cada centímetro tiene casi el tamaño de un metro vamos a hacer la gravedad 100 veces más pesada. Ahora, con una escala de gravedad de 1 nuestro personaje pesa lo suficiente. Para evitar futuros quebraderos de cabeza tienes que saber que las físicas no son perfectas y entender más o menos cómo se calculan. Mira lo que pasa si ahora le ponemos una escala de gravedad de 100 y le damos al play. El personaje desaparece porque pesa tanto que ha atravesado el suelo. Esto es por la forma en la que se calculan las físicas. Lo que ocurre básicamente es que en cada frame el juego mueve al personaje la cantidad correspondiente a las fuerzas que tiene y comprueba si está chocándose con algo. En el siguiente frame vuelve a moverlo y vuelve a comprobar si se está chocando con algo y así hasta que detecte que se está chocando contra el suelo y lo frene. ¿Pero qué pasa si la fuerza es tan grande que la distancia que recorre de un frame a otro es tan grande que atraviesa el suelo sin tocarlo? Pues como hemos visto antes pasa exactamente eso que el personaje atraviesa el suelo. Para intentar arreglar esto podemos cambiar la detección de colisión de su rigidbody de discreta a continua. Haciendo esto el juego comprobará cada frame si entre la posición anterior del personaje y la nueva había algo que se ha saltado y recalculará las físicas para arreglarlo. Ahora nuestro personaje ya no atraviesa el suelo pero como dije antes las físicas no son perfectas y depende de lo que hagamos pueden pasar cosas raras como estas que nos cuesta entender y que a lo mejor no tienen solución. Vamos a hacer ahora que el personaje salte. Esta vez será más fácil porque solo tenemos que darle una fuerza inicial y la gravedad dará el resto. En vez de Get Key vamos a usar Get Key Down porque Get Key Down solo se activa en el momento en el que se pulsa la tecla y no todo el rato mientras la tecla permanece pulsada. Como el salto va a aplicar una fuerza en un único frame y no de forma continua no necesitamos multiplicarla por Delta Time pero tenemos que hacerla un poco más pequeña para compensar. Vamos a dejarla en 100. Ahora ya podemos comprobar como nuestro personaje salta pero va a saltar cada vez que le demos a la tecla y no solo cuando esté en el suelo. Solucionar esto ahora es un poco más complicado. De nuevo hay varias maneras de hacerlo pero lo que vamos a usar es detectar cuando el collider del personaje se choca con el collider del suelo. Lo primero que vamos a hacer es añadirle un tag al objeto del suelo. Aquí arriba elegimos Add Tag y creamos un tag Ground. Volvemos al objeto y le añadimos la etiqueta que acabamos de crear. Ahora en el código del personaje vamos a crear una función OnCollisionEnterToBe. Esta función se llama automáticamente cuando el collider del objeto se choque con otro collider y le pasa la variable Collision que hace referencia al collider con el que se ha chocado. Creamos un boolean CanJump. Le decimos que solo salte si CanJump es True y que cuando salte lo ponga False. Y en la función OnCollision le decimos que si el tag del objeto Collision que está en Transform es igual a Ground CanJump sea True. Ahora nuestro personaje solo salta si ha tocado primero el suelo. ¿Sabes por qué sé que soy retrasado? Porque acepté hacer este tutorial pensando que no sería tan difícil y ahora me quiero morir. Y eso que os he enseñado una pequeña parte de lo que me gustaría. Vamos a tener que dividir esto en diferentes vídeos así que nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!